Muy bien, estamos de regreso en el estudio y nos da un muchísimo gusto recibir a nuestro gran amigo Jauregui y a Oscar Miguel Lobo, estimado Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto saludarlos. Muchos años de conocer a Oscar y hoy involucrado en el comité organizador de esta fiesta rayada que se va a llevar a cabo en el Parque Lewis. Pues platíquenos, a ver si quieres Oscar, danos los detalles para la gente que ya se ha estado difundiendo. Esta es una fiesta que organiza la afición y es dirigida para la afición y se lleva a cabo este próximo 27 de octubre, que es domingo, en la Nave Lewis del Parque Fundidora. Va a haber, pues entre otras cosas, música en vivo con Jauregui, va a haber también espectáculos musicales, va a haber para los niños, para adultos, va a haber juegos interactivos, jardín de cerveza, va a haber restaurantes, en fin, una fiesta para todas las aficionadas. Empezamos a las 9 de la mañana y terminamos hasta las 10 de la mañana, no, perdóname, de 10 de la mañana a 9 de la noche. De 10 de la mañana a la noche. Si yo quiero ir con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, ¿qué tengo que hacer? Te vas a la Nave Lewis, al Parque Fundidora, donde es muy accesible ese lugar y el costo de entrada son 80 pesos adulto y 50 pesos los niños. Y tengo derecho a todo lo que acabas de mencionar. A todo y entre otras cosas también vas a tener un globo aerostático para que toda la familia se pueda subir y tomar fotos. Extraordinario. Esto es el domingo... Domingo 27 de octubre. Este domingo, a partir de las 10 de la mañana, en la Nave Lewis del Parque Fundidora, la fiesta rayada. Ahorita le vamos a decir cómo le vamos a regalar unos pases que tenemos aquí que nos hace favor, Oscar, de traernos. Y bueno, Javier, pues qué mejor ocasión para estar en contacto cercano con toda la afición del fútbol, en este caso la afición del equipo de Monterrey. No, claro, yo muy encantado de que me hayan invitado para este show. Aparte, esto que es de hinchas para hinchas, o sea, pues me encanta la idea porque creo que gran parte de lo que se pueda juntar por ahí es para ir al Mundial de Marruecos, al Mundial de Club, para apoyar a la hinchada, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver si queda para irnos a Marruecos, a Charly Porras. ¿Quiénes iríamos? Pues ahí pasamos la lista. Oye, ¿a qué nos está contemplada más o menos tu presentación? Creo que es por ahí de las 7, ¿no, Oscar? Más o menos. Estamos todavía ajustando. Pero es un día para ir a pasar la tarde. Sí, todo el día. Va a estar todo el día ahí como día de campo. Inclusive va a estar el talento de Televisa también, va a haber algunas sorpresas y pues va a haber, te digo, un sinfín de cosas para chicos y grandes. Va a haber atractivos todo el día. Va a haber un homenaje para Ex Rayados, ¿no? Vamos a tener un homenaje para Cabrito Arellano, para Bahía y para Verdirano. Oye, pues eso es muy importante. Yo creo que no. Y perdón, se me olvidaba algo también que es importante, va a haber un concurso de la señorita, el de Miss Rayadita. ¿Para niñas chiquitas? Jovencitas, se están inscribiendo a través de la página de Facebook. De Miss Rayadita, pues yo creo que eran niñas pequeñas. No, son jovencitas que son aficionadas de los rayados y se pueden inscribir todavía a través de la página de Facebook. Ahí pueden subir tres fotografías y ya después les dan los pormenores para participar el domingo. ¿Y de qué material? Lógicamente conocemos tus canciones relacionadas con fútbol, pero también sabemos que acabas de lanzar un nuevo material, La Rebelión de las Musas, no necesariamente ligados los temas directos de fútbol. ¿También escucharemos algo de esto ahí? Yo creo que sí, aventaremos algo de lo nuevo para que la gente lo conozca, pero en su totalidad, bueno, estaremos haciendo el food rock ahí para que la gente se prenda y pues que, digo, disfrute un poquito de la música, del ambiente que se va a armar ahí, ¿no? En toda esta fiesta, porque realmente eso es una fiesta, ¿no? Ya que estamos hablando del material, sabemos que está lógicamente disponible en iTunes, pero también está físicamente en disco, ¿en dónde? En tiendas, de hecho, ahí se van a vender también los discos. Excelente. Ajá. Todo, todas las colecciones. Sí, así es, ahí van a estar también, la gente que vaya, que no lo encuentra a veces en las tiendas de discos acá, pues bueno, ahí va a estar también. Y ya se le dan firmado y toda la cosa, ¿no? Ah, pues también lo podemos hacer, como no, claro. ¿Cuesta igual firmado? ¿Cuesta menos? Ah, no, no, igual, 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 claro. Excelente. Bueno, entonces reiteramos la invitación. ¿Cuántos pases nos trae Soscar? A ver. Creo que son 10 dobles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, son 10 pases dobles para las primeras 10 personas que se comuniquen a nuestro teléfono para que vayan. Estos son de uno de adulto y uno de niño. Así es. Es un par de boletos, uno para adulto y uno para niño, así que, primeras 10 personas que nos llamen tendrán un boleto para adulto y uno para niño de 80 y 50 pesos. Y si no, lances el domingo para que ahí mismo puedas ser partícipe de esta fiesta royal. ¿Algo más, Oscar? Pues nada más esperarlos a todos el próximo domingo y que ganen los royal. Tiene que vivir la fiesta. Ojalá que el preámbulo sea una victoria de Monterrey ante el equipo de Jaguar. Muy independientemente de las circunstancias, pues la victoria siempre da alegría. Definitivamente. Además, pues la gente que se anime a ir porque creo que todavía hay opción de poderse ir en un sorteo. Se va a rezar. A todavía a Marruecos. Viaje a Marruecos. Eso es importante, ¿no? De que la gente pueda ir para tener esa oportunidad de ir a acompañar al equipo del Mundial de Club. Uy, extraordinario. Pues hay motivación por todos lados, además del gusto de ser rayado, para recibir premios, ver artistas, divertirse, pasar el día con la familia. Sensacional. Oscar Miguel Lobo. Gracias. Un gusto saludarte. Igualmente. Un placer. Un placer como siempre. A ver, señor, que por la fiesta de allá te invitamos y nos presentas ya en forma a tu nuevo material o tu nuevo video del material de la rebelión. Encantado, encantado de estar acá y de presentarlo así con todos. Muchas gracias. A ustedes, por favor.